¿Se puede recuperar una orquídea solo por sus raíces? Una pregunta que me han hecho muchas veces debido a que a veces es el único tejido que sobrevive. Mi nombre es Adrián y en este video vamos a hablar acerca de si es posible realizarlo. Bueno amigos, si vieron el video anterior se habrán fijado que es la misma planta y que la estoy usando de ejemplo porque este es el caso de muchas personas, ya sea por la mala corteza de pino, por la pudrición, por un mal desarrollo, por un exceso de sales minerales, por lo que sea, en muchas ocasiones ocurren dos cosas. O solo sobreviven las hojas o solo sobreviven las raíces. Cuando solo sobreviven las hojas su orquídea está totalmente condenada a muerte porque no tiene chance de emitir raíces si es que ya eliminó lo que es la sección donde salen las raíces. ¿Cómo uno identifica y conoce qué es esa sección? Simplemente donde salen las raíces uno se fija. Entonces esta orquídea ya no se puede recuperar por métodos tradicionales. ¿Pero se puede realizar la recuperación de una orquídea a través de sus raíces? Te cuento que sí, pero no es cuestión de tener solamente una botellita, musgo y humedad como serían los otros casos. ¿Por qué? Porque ya requerimos de un tratamiento especializado. Podemos recuperar y clonar esta planta siempre a través del laboratorio. En un curso de cultivo in vitro que dimos en el mes de enero y que también estaremos próximos a aperturar, hablamos acerca de estas técnicas sobre lo que es el uso de distintos órganos o tejidos de la planta para poder cultivarlas. Entonces lo que hacemos es, tomamos esta porcióncita, la cortamos así y cortamos unos cilindros muy delgaditos y eso lo colocamos dentro del laboratorio en un medio de cultivo que va a tener unos reguladores de crecimiento u hormonas y estas hormonas van a producir una respuesta bastante interesante en la planta. Sus células de raíz se van a transformar en lo que es diferentes estructuras y nos va a dar un resultado impresionante porque podremos clonar a la planta. Esto no es tan sencillo como parece, pero tampoco es tan complejo. Pero debemos tener una parte de conocimiento técnico y aparte también una inversión en lo que es ciertos equipos como un autoclave, un equipo de flujo laminar, sea artesanal o también podría ser industrial o de laboratorio ya certificado y también lo que serían las fitohormonas o reguladores de crecimiento para el desarrollo. Entonces tú en tu casa, si no tienes el conocimiento adecuado de todas estas secciones, no vas a poder recuperar esta orquídea, pero si tú tienes ese conocimiento, te aseguro que sí puedes clonar a esta planta induciéndole muchísimas estructuras, generándole ciertos cambios fisiológicos que deben generarse. En lo personal, si tú en tu casa tienes una así y no tienes todos estos medios de acceder a un laboratorio, lo que yo te recomiendo es que vayas directamente a comprar otra planta porque recuperarlas en este estado es muy, muy complejo. Lo ideal es siempre aprender a cultivar orquídeas, a cuidar las orquídeas. Yo siempre digo que más vale aprender a cuidar una orquídea que recuperar mil. ¿Por qué? Porque si recuperas mil, bueno, vas a estar salva y salva y salva, pero siempre vas a estar de esa forma, nunca vas a cuidar a la orquídea y es posible que incluso salvadas luego se te muera. Pero si cuidas una sola orquídea, vas a poder cuidar todas las que puedan existir ya que vas a ir avanzando en tu conocimiento. Por eso mi recomendación, siempre que adquieran orquídeas o les regalen orquídeas, denle un buen cuidado, averigüen bien sus cuidados y eviten sobre todo estas que se encuentran en ofertas y las que están en la calle vendiéndolas o encontradas, entre comillas. Así que esa es la opinión y es la información que quería darles en este video cortito. Cuéntenme, ¿conocían de estas técnicas? Déjenmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios y si te gustaría que hagamos cualquier otro tipo de curso de cultivo in vitro, estaremos prestos a hacerlo. Y si les ha gustado este video, no olviden dejar su me gusta en caso de que haya sido así, suscribirse aquí abajo y compartir este video en sus redes sociales para llegar a más orquífanáticos. Mi nombre es Adrián desde la ciudad de Ibarra, Ecuador y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos, que la pasen bien.